Vamos a hablar de rituales, de danzas y de tradiciones que desaparecieron allá por los años 30 y que en muchos lugares se volvieron a recuperar en los 80. Hablamos de máscaras y de fiestas. Esta semana, en Una mirada atrás, los carnavales. Es sangre, sangre de cerdo y es uno de los actos imprescindibles en los carnavales de Alsasua. Si quieren conocer a los momochorros y a sus malvadas ideas, quédense con nosotros porque les contamos la historia. Y de Alsasua a Pamplona, hemos quedado aquí en la Plaza de Navarrería porque aquí se celebra uno de los actos más importantes en los carnavales de Pamplona. La están viendo, es Maritrapu y aquí se celebra su quema. Por eso hemos quedado en esta plaza con Fernando Gualde. Él es investigador. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, ¿qué tal? Es investigador y también realizas el archivo oral e inmaterial de la historia de Navarra. Yo colaboro en la creación del archivo oral e inmaterial de Navarra. Es una iniciativa de la Universidad Pública con la que estamos grabando en todos los municipios de Navarra. Ahora mismo pasan ya de 1.500 los ancianos y ancianas que hemos entrevistado recogiendo un poco esos recuerdos, esos testimonios de formas de vida ya pasadas. Y lógicamente, entre todo eso que vamos tratando de recoger, no podían faltar los carnavales. Habláis de los carnavales. Sí, los carnavales es un bien patrimonial de Navarra. Hay que decir que nuestra comunidad es especialmente rica respecto a otros lugares, que es el carnaval rural. Cuéntanos, ¿qué son los carnavales? ¿Cuál es su origen? Los carnavales vienen de lo que son las fiestas saturnales que crearon los romanos. Y a partir de ahí, la verdad es que es ese elemento patrimonial especialmente difícil de seguir, porque no suelen quedar reflejados en los archivos. En los documentos, salvo que haya sucedido algo. De hecho, en Navarra, el primer documento que nos atestigua de la existencia de los carnavales, data del año 1610, ya sabemos que los carnavales son esa transgresión, en donde el rico quiere ser pobre, el pobre quiere ser rico. Buscamos un poco lo que quisiéramos ser o lo contrario de lo que somos. Y en aquel año hubo un clérigo, precisamente, que se montó en un borrico y entró a Pamplona vestido de obispo. Aquello, lógicamente, no fue bien visto por las autoridades eclesiásticas. Las tradiciones rurales derivaron en un proceso y, gracias a ese proceso, sabemos que ya en 1610, en Pamplona, había carnavales. Existen los carnavales. Estas tradiciones rurales poco tienen que ver, las del norte con las del sur de Navarra, ¿no? Son muy diferentes. A ver, al final, el carnaval es un testimonio, un reflejo de lo que era la sociedad rural, en unas formas que, a su vez, en la zona pirenaica, en la zona norte, han quedado mucho más arraigadas. Todo lo que es la mitología, todo lo que es la fertilidad, todo ese mundo mágico, vamos a decir, en la parte sur de Navarra, no ha pervivido, mientras que en la montaña, por estar mucho más arraigado, ha quedado mucho más reflejado en este tipo de fiestas. En la montaña tenemos Lanz, Ituren, Zubieta, ¿qué me puedes decir de los carnavales? Bueno, pues Lanz, Ituren y Zubieta ahora mismo tienen en común que, en esos tres casos, están declarados bienes de interés cultural. Quiere eso decir que, de alguna manera, están reconocidos por el valor patrimonial que tienen. ¿Y Ituren y Zubieta, esa fiesta de los vecinos, de la unión de unos y otros, le encuentro, cuéntanos un poquito, ¿en qué se basa esos carnavales, esa fiesta? Bueno, pues al final es un mundo de sonidos, sonidos a través de los cencerros, las esquilas, cómo a través de eso, pues, iban conectando unos con otros. Desde hace siglos, los habitantes de los pueblos navarros del Prepirineo, Ituren y Zubieta, le hablan a la naturaleza con el sonido de los cencerros. Se convierten así en Yualdunac, en portadores de cencerros. Es un rito que se lleva a cabo durante dos días de finales de enero. Al zumbido grave y contundente de Yualdunac, portadores de grandes cencerros, se atribuye la virtud de despertar a la naturaleza dormida para reanimar la savia vivificante del bosque y de los campos. El sonido de los objetos metálicos actúa de talismán que ahuyenta las plagas y el influjo de los maleficios para el normal desarrollo de pastos y sembrados. El rudimentario espaldero de piel de ovino y el atuendo femenino de las enaguas que lucen los protagonistas sugieren hábitos ancestrales de la inversión de los valores sociales en la historia del carnaval. ¿Qué tienen esos carnavales de especiales? Bueno, al final lo que se recrea en Lanz es precisamente una historia de bandidos. Ahí tenemos la figura de Mielochín, como es capturado, con los herreros, con los chachos... Todo un cúmulo de personajes que crean una escenografía en un momento dado en torno al fuego en el que al final, como pasa en tantos y tantos carnavales, acaba quemándose lo malo, acaba quemándose aquello que representa todo lo peor. Los carnavales, desde luego, Fernando, yo creo que es una forma también de conocer nuestra historia, las costumbres de los pueblos. De hecho, Julio Carobaroja en ese documental, Las cuatro estaciones, lo refleja. Así es, Julio Carobaroja, con la ayuda de su hermano Pío Carobaroja, pues lo que hizo fue un documental muy bonito a principios de los años 70, Navarra, cuatro estaciones, y ahí una de las cosas que recupera y recrea, precisamente, es el carnaval de Lanz. Gracias a eso, el carnaval de Lanz hoy está recuperado, precisamente. Esta es una vieja fiesta europea. El triunfo, juicio y muerte del carnaval, en versión campesina de la montaña Navarra. Comienza el domingo de Carnestolendas, y termina el martes, al anochecer. Son protagonistas los mozos del pueblo, y algún casado de buen humor. A la mañana del lunes, de la posada Ayuntamiento del Pueblecito de Lanz, salen estos personajes misteriosos y amedrentadores. Son hombres talludos, que llevan los útiles propios de herrar. Se apostan en la casa antigua del herrero. Después, las máscaras alborotadoras. Entre ellas, un figurón hinchado, monstruoso, el ciripot, y otra a modo de caballo, el zaldico, y tras ellas, el gigante mielodrín. El silbo y el tamboril, tocan una marcha. Una y otra vez, ataca el caballo a la gruesa figura del ciripot, tirándolo a tierra. Mientras el gigante, parece seguir bailando indiferente. En un punto, las máscaras se echan sobre el caballo y lo sujetan. Los herradores ejercen su menester. Las máscaras rodean al pueblo. Y en otro lugar opuesto, se vuelve a errar al caballo. Después de errado, llega la comitiva al punto de partida, disolviéndose al mediodía. El martes de carnaval, vuelve a repetirse la misma acción. Pero a la tarde, el gigante mielodrín se convierte en la figura principal. Primero, recorre el pueblo bailando. Luego es apresado, juzgado y condenado por misteriosos delitos. Intenta huir al monte. Pero las máscaras logran sujetarlo. Una de ellas, que espera en acecho, le dispara dos tiros. Y el gigante cae abatido. Otras máscaras se abalanzan sobre él y lo destrozan. Con sus pobres entrañas, se hace una gran hoguera, alrededor de la cual se baila un baile largo, de aspecto extraño, ceremonial. Y algunos hombres mayores, enardecidos, se incorporan a él. Los hombres de Lanz, fuertes como la piedra, son imagen de un pueblo viejo y digno. Estábamos hablando de los carnavales rurales que todavía perduran, pero sí que hubo una época en la que dejaron de existir. Efectivamente, los carnavales han durado durante siglos. Luego hay un momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde la religiosidad popular lo aborda todo de tal manera que al final llegaban a estar mal vistos. Muchos carnavales, sobre todo muchas formas de carnaval, eso de taparse la cara completamente. Por eso la iglesia muchas veces, esa representación de lo profano y de lo pagano, pues hacía que no se viese bien. En muchos casos, la iglesia no era quien para prohibirlo, pero sí lo desaconsejaba, y desde luego desde los púlpitos sí que se consideraba algo pecaminoso. Sí, por supuesto. Decíamos que en siglo XIX y siglo XX desaparece esta fiesta pagana, pero sí que en los años 80, creo que es cuando vuelve a reaparecer, se vuelve a celebrar. Digamos que hay una repercusión de la política en todo esto, ya en el año 36, que es cuando estalla la guerra, en muchos casos ya han desaparecido, en otros están a punto de desaparecer, y en otros, aunque no hayan desaparecido, pasa a ser una prohibición la celebración del carnaval. No estaba bien visto que cuando media España estaba peleando con la otra media, hubiese gente que estuviese celebrando una serie de festejos de estas características. A raíz de la muerte de Franco, en el año 75, pues ya se empieza un proceso de transición, y una de las formas de mostrar esas nuevas libertades que había, era precisamente con la recuperación de algunos de esos carnavales. Ahora vamos a hablar de unos carnavales que sí que llegaron a desaparecer, pero que gracias al empeño de algunos vecinos de Alsasua, han vuelto a nacer, y ahora son uno de los carnavales también más importantes de nuestra comunidad. Efectivamente, hablábamos antes de cómo Lanzi, Turen y Zubieta estaban declarados bien de interés cultural. En el caso de Alsasua, no solamente los han recuperado, sino que lo han hecho tan bien, y lo están haciendo tan bien, que han sido merecedores de ser declarados fiesta de interés turístico de Navarra. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que de alguna manera gozan de un grado de protección, y sobre todo de promoción. Y en este caso, pues vamos a ver en las calles de Alsasua, a personajes tan curiosos como son los momochorros, con todo lo que tienen de parafernalia de sucanas, toda la sangre, todas las ropas manchadas de sangre, las orcas. Vamos a ver al Juan Tramposos, esos gordinfló, no es... En fin, son elementos que, bueno, la verdad es que invitan, invitan realmente a acercarse al Alsasua y contemplar eso. Vamos, que nos dices que no nos lo debemos perder, ¿no? Por supuesto que no. Pues allá vamos. ¿Saben quiénes son los momochorros? Bueno, si todavía no conocen a esos personajes, estén atentos, porque se los vamos a presentar. Hemos venido a los carnavales de Alsasua, y aquí hemos quedado con José Javier, fue una de las personas que recuperó esta fiesta aquí en la localidad. Entre muchos más. Entre muchos. ¿Cuál es el origen de estos carnavales? En los carnavales de Alsasua empezaron aproximadamente hace 35 o 40 años, un grupo de gente que habíamos oído algo del tema del carnaval de Alsasua, empezamos a estar con gente mayor, intentando recoger qué sabían, qué conocían, qué personajes sabían, y entonces, a raíz de todas aquellas entrevistas que hicimos con gente mayor, llegamos a una conclusión que era un poco lo que solo dirían los carnavales. Los personajes como el mochorro, la querra, las orguiñas, y sobre todo un personaje muy de Alsasua, que es la mascarita. Estos carnavales terminaron algún día por desaparecer, ¿cuáles fueron esas causas? Se dice que a finales de los años 20, vecinos de los 30, llega a desaparecer el carnaval de Alsasua. Las razones realmente no nos unieron a explicar cuáles fueron. Pero bueno, ahí terminó. Quizás fueron la dictadura de Primo de Rivera, lo que sí decíamos es que fuera antes de la guerra, con lo cual no sabemos cuál fue el motivo, pero lo que veíamos que era muy interesante, recuperar la tradición y la cultura, que era innata al pueblo. Y fuisteis lo que me decías, ¿no? Un grupo de vecinos, que hablasteis con los más mayores. ¿Qué os aportaron ellos? ¿Qué anécdotas os contaban? Debía de ser muy lúmbe, claro. Imaginémonos el pueblo de Alsasua, con 2.000 o 3.000 habitantes, un pueblo bastante oscuro, en pleno invierno, y unos personajes que salían a la noche vestidos con harapos, con pieles, debían de golpear a las casas, debía de ser muy agresivo. Sobre todo las mujeres debían de dar mucho miedo al carnaval de Alsasua. ¿Hoy qué queda de todo eso? Hoy queda, bueno, queda de esencia, ¿eh? Hablábamos del miedo, pero hoy los momochorros que conocemos aquí en Alsasua, el carácter, decíamos que lo tiene un poco complicado, ¿no? Hay una característica más muy importante, el carácter agresivo del carnaval de Alchasua. No solamente del carnaval de Alchasua, sino de toda esa zona. En Irving también, hoy un carnaval agresivo, es decir, en una nueva... Son carnavales fustigadores. Nosotros, cuando hemos salido fuera, hemos conocido cientos de grupos de carnavales de todos los países del mundo, europeos vayan, no hemos encontrado ningún carnaval con ese carácter violento, con ese carácter agresivo. Ya estamos viendo la fiesta que tenéis aquí montada. ¿Qué suponen los carnavales de Alsasua hoy en día? Yo creo que el carnaval de Alchasua hoy en día es la fiesta popular, sobre todo, ¿no? Participativa, donde participan los prácticamente del pueblo. Son unas fiestas que todo el mundo siente como muy suyas. Son diferentes, atraen mucho los personajes. Y yo creo que desde pequeños, desde bien pequeños, se nos acostumbra el mamochorro, la bruja, entonces se te mete el gusanillo. Son muchos los vecinos que participan. Me decíais que son igual 300, 400 mamochorros los que salen dentro de un rato a asustar a todo el que se le acerca. Sí. Bueno, asustar, sí, provocar. Es un poco un juego de provocación. Se busca interactuar un poco con el público. Y son cada vez más los turistas que se acercan hasta aquí para disfrutar de las fiestas. Sí, hemos tenido gente desde Alemania, televisiones alemanas que están interesados, italianos, un poco de todo. A la gente le llama la atención. Es en el anochecer cuando los personajes más famosos de los carnavales de Alsasua invaden las calles de la localidad, sobre todo para acudir al acto central de estos carnavales, el ritual de la sangre. Aquí hemos quedado con Andoni, 33 años ya participando en estos carnavales. Me imagino que ya con este atuendo, nervioso. Bueno, nervioso no estamos acostumbrados ya ni sobra, sí. Pero, hombre, sí, que quieras que no, esperas a que salga todo bien, que no pase nada. Y, bueno, pues a disfrutar del carnaval. Alsasua se ha convertido en una de las localidades principales de estas fiestas de los carnavales. Sí, la verdad que, bueno, el motivo yo creo que es el personaje que es muy espectacular y muy llamativo. ¿Quién es ese personaje? El personaje central del carnaval de Alsasua. Es un personaje, para algunos, mitológico. Y mitad toro, mitad persona. Entonces, él sí le lleva toda la simbología, ¿no? Porque lleva crines de caballo. Cuéntame, ¿cuál es su atuendo? Pues lleva un espaldero de oveja lacha, a mí se llama narru. Y lo único que lleva es un cesto con cuernos, con crines de caballo, esos pararritos de buena suerte, para ahuyentar los malos espíritus. La sangre, como he dicho antes, es la fertilidad. El sarde, pues es para azuzar a las chicas, sobre todo. Antes, bueno, era un poco asimilista. Decíamos que el principal acto es el ritual de la sangre. Bueno, el principal acto, bueno, es el más espectacular. El más espectacular. ¿En qué consiste? Pues bueno, pues llegan los que van a salir, los personales que van a salir de momochorros, y lo que tienen que hacer es mancharse ellos, y la sábana que llevan, mancharla de sangre. ¿En qué objetivo? Es un rito de fertilidad. La sangre, no es más que es un rito de fertilidad. Es un carnaval rural, como los que hay en toda Europa. Los carnavales rurales que son preromanos, precatólicos, es ancestral, ¿no? Entonces, lo único que hacen son las fiestas de primavera, por decirlo de alguna manera. Lo que hacen es, con los cencerros hacen ruido para despertar la naturaleza, con el sarde lo mismo, mueven la tierra, bueno, aquí azuzan a las mujeres para que sean fértiles. Es que todo lleva una simbología que los etnógrafos son los que se ocupan de estudiar. Bueno, pues vamos a verlo. Fiestas ancestrales que llegan hasta nuestros días, rodeados de todos estos seres mitológicos. Nosotros nos despedimos, pero les vemos la próxima semana aquí, con una mirada atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!